Hola a todos, soy Argentina y quiero mandaros un mensaje de ánimo y muchísima fuerza que ya nos queda muy poco para conseguir que todo esto se vaya y bueno, sobre todo quiero mandar un beso enorme a todos los afectados y a sus familiares y bueno, deciros que entre todos, estando en casa, vamos a conseguirlo y quiero compartir con todos vosotros en este vídeo momentos muy especiales para mí como por ejemplo, este vídeo que os voy a mostrar a continuación lo grabamos el año pasado en mayo en Cuba, en La Habana, en el centro de La Habana en el restaurante La Vitrola y había un grupo tocando, el grupo Evolución le dijimos que éramos artistas y demás, nos presentamos y bueno, pues no dudaron en hacer un tema conmigo y bueno, hicimos idilio y lo subimos a redes sociales, inmediatamente llegamos aquí a España y bueno, yo creo que ha sido uno de los vídeos para mí más emocionantes y bueno, que llevo en el corazón se me aflino, de hacerte mío ya me destruya la incertidumbre que estoy pasando y es que la nieve es cruel de los años, mi cuerpo confía se me agotaba ya la paciencia, por ti esperando se me agotaba ya la paciencia, por ti esperando Y a veces yo te levanto a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a veces yo te levanto a rayar el día Y cuando venga la aurora llena de goces Y cuando venga la aurora llena de goces Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Vamos! ¡Ale! ¡Aguacito! ¡Quiero! ¡Ale! ¡Que la aurora llena de goces Y cuando venga la aurora llena de goces Y cuando venga la aurora llena de goces Y cuando venga la aurora llena de goces Que el idilio perdure siempre al llegar la noche ¡Ay, una sola, tu alma y la mía! ¡A veces yo te voy a ser callar el día! ¡Este ya no sorprenda, corazón! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡La noche se va solo para dos! ¡Ay, pero que miras ahí el sol entre tu y yo! ¡Se fundan en una sola, tu alma y la mía! ¡Se fundan en una sola, tu alma y la mía! ¡Ale! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Soñando contigo Queriendo, me siento tanto en tu herido A veces me doy el ritmo y me quedo en el vacío Sufriendo por ti, amor mío, me llama mi corazón ¿Cómo soñar contigo? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Queriendo que se cumpla nuestro hirido ¡Ay, qué manera, qué manera de quererte! ¡Qué manera de soñar contigo! Soñando, soñando, soñando Hasta que salga el río Soyando contigo ¡Oh yeah! Queriendo que se cumpla nuestro hirido ¡Ay! ¡Me haría milagro Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y carma mi pasión Soñando ¡Vamos! contigo que no 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 o o o o o o o ¡Sala, pa-ra-ra-ra, pa-pa-pa-pa-ra-ra! ¡Oye! ¡Qué bonito! Soñando siempre contigo ¡Gracias! Soñando siempre contigo ¡No, yo no sé, yo no sé, yo no sé bailar! ¡Ay, pero qué bonito, qué bonito! Soñando siempre contigo ¡Lucía, Lucía, Lucía! Soñando siempre contigo ¡Ay, pero mira cómo brilla! Soñando siempre contigo ¡Ay, soñando! Soñando siempre contigo Soñando contigo Soñando siempre contigo ¡Ay, pero mira cómo brilla, porque no es como me da opción! Soñando siempre contigo ¡Agua! Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio ¡Ave! Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio ¡Qué bonito! ¡Fue toda una sorpresa para mí Que este vídeo se hiciera viral Y se sigue haciendo viral por todo el mundo Y uno, todo el mundo, durante todo el verano Y parte del otoño Recibí muchísimos mensajes En comentarios, en Facebook, Instagram En todas mis redes sociales Pidiéndome, por favor, que grabara este tema Para poderlo tener Y bueno, pues yo Así ha sido Y aquí lo tenéis Solo me alienta el deseo divino De hacerte mío Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayo del día Y que el edilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayo del día Y que el edilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayo del día Y que el edilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que ese nunca no es tu edilio A veces me voy al rincón Y me quedo en una sola tu alma y la mía Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que ese nunca no es tu edilio Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Queriendo que ese nunca no es tu edilio Y así muy juntos Volver a sentir que Se funda en tu alma y la mía En un abrazo Un idilio de amor Soñando contigo Queriendo que ese nunca no es tu edilio Soñando siempre contigo Y verás, y verás Soñando siempre contigo Lo lindo que es el amor Soñando siempre contigo No existe duda, no existe rencor Soñando siempre contigo Cuando se quiera la verdad Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Ven y calma mi pasión En junio de 2016 Tuve la suerte de que mi espectáculo Fuese el concierto inaugural De la Noche Blanca del Flamenco En Córdoba En la Plaza de las Tendillas Donde años anteriores Estuvieron artistas muy grandes Como Saravara El Lebrijano O el gran Enrique Morente Ay María de la Marcela Mi rosa más sevillana Por cada vez de mis redes De la noche a la mañana Y a por eso en miseria Y de amor mi desengaño Al verte de alabia Ya los 18 años De más caminado al cielo Sin un hijo de Taraná España viste la nueva El reino tiene consuelo Ay María de la Marcela Y a Sevilla la Grana Al puerto por ser tan chico La camisita Ay María de la Margarida Ay María de la Margarida Que dime tú que tienes Dime qué te pasa Carita de Rosa Ay dime tú que tienes Dime qué te pasa Que estás tan llorosa Que estás tan llorosa Que estás tan llorosa Ay dime tú que tienes Que dime tú que tienes Que dime qué te pasa Carita de Rosa Luna se levanta Luna se levanta Tiento a tiento Suenan son esparma y ca Un mando de cristal Al firmamento Hay susurros que la noche vea Soleja de gracia y el mío Campanilla fina la pena Soleja ebria de poderío Aroma de amigas Azucena Que guía Son los aires de la Alameda Hay un lusar a escondido Amanecer es suca en la estrella Que guía Cuando te hagas engañada de ser No niego que te querido Ay Alameda Ay Alameda Alono Calle real del alono Con su equita de acero Que la calle más bonita Que ronda rumbo al olero Calle real del alono Canijo Ya en el teatro Tienes una guardia Señor Y en el teatro Tienes una guardia Para el novio que la tengo Allí el desema el carie Y el sal Con su equita recevoir Escuela Avec Luisita y Enrique lo quiten la muela Juegan a las cuatro esquinas en el arma de Manuel Y es como repiten unas canteneras Son las cuatro golondrinas de jardín de azúcar Hay campanitas que se han desprendido Ay, de la torre, de la vela Y lucero en su pecho plantillo Su lisa y Enrique, Lolita, Emanuela Y lucero en su pecho plantillo Su lisa y Enrique, Lolita, Emanuela Fela Fela Porque me faltan sus ojos Fela, me falta su boca Fela porque se fue por el río Fela porque se fue con las sombras Fela porque se fue por el río Fela porque se fue con las sombras Fela porque se fue por el río Fela porque se fue con las sombras Cambiando un poco el tercio Os quiero enseñar un momento mágico Que ocurrió en el Gran Teatro de Huelva En el homenaje a mi queridísimo amigo Y gran compositor del Carnaval de Huelva Antonio Cabeza Junto con algunos compañeros que quiero muchísimo Y es un momento que quiero compartir con todos vosotros Que el carnaval de mi tierra siga cumpliendo febrero Que en tan fría la reina del mar Cuidado a los marinados Que la patrona de Arbón Que santifique los paganos Que allá montinos y leños Vuelvan a ser como hermanos Que nacieron del manantial de inspiración De los poetas de Valverde Que nos proteja de la lluvia de febrero Un sombrero calañíe Que el sol que sale cada día Por San Juan le le calora los nubeses Que las berlinias de bollullos Del condado calmen siempre nuestra sed Hay quien considera que el colectivo ¡Aplausos! El aceite de la vida viene de Ibra León Brindo por los que lucharon juntos por la capital Un año detrás de otro Porque gracias a vosotros Porque gracias a vosotros Hoy queremos carnaval ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta es la primera vez que vimos a Argentina en Canal Sur Fue en el año 2004 La onubense llegaba a la música Después de haber tenido una maestra de excepción Ella le daba mucho respeto Mucho respeto El cantar por Silvilla Y cuando estábamos haciendo cante por Silvilla Decía, es que yo no puedo, es que yo no puedo Y yo decía, sí que puede Y ella al final lo logró con toda vergüenza Porque claro, tenerme a mí enfrente O tener a otro profesor enfrente Cantar por Silvilla Es normal, si a mí incluso me da respeto Pues a ella le da mucho más respeto Pero al final ahí la tiene En 2006 Argentina lanzó su primer álbum E inició una carrera plagada de éxitos La artista consiguió enamorar al público y a la crítica Como lo demuestran sus dos nominaciones A los premios Grammy Latinos Fado, porque me partan sus ojos Fado, me partan sus ojos Fado, porque se fue con el río Fado, porque se fue con la sonda Ella ha hecho incursiones en cosas fantásticas Como Fado ha hecho incursiones en otro tipo de música Que además por suerte las controla fantásticamente bien Y yo por otra parte creo que Es muy importante que el flamenco no se encorsete Que sean muy capaces de ver la música desde otro prima Y que, porque ella cualquier cosa que cante Le va a sonar al flamenco Eso es inevitable Los flamencos son así O sea, ya pueden cantar lo que canten Un blues Cualquier cosa que canten Le va a sonar al flamenco Es algo inevitable Y ella no es una excepción La cantante ha demostrado en todos estos años Que domina a la perfección Todos los palos del flamenco Incluyendo uno de los más complejos La saeta Tiene poder para hacer lo que quiera La saeta además es un palo bastante difícil Y bueno, indudablemente la versión que hizo De la canción de Serrat Que bueno, cada año cuando llega a la cuarentena Es un vídeo que se vuelve a enviar de forma masiva Porque bueno, hace una interpretación del tema que es brillante Argentina no es solo sinónimo de flamenco Y la cantante lo demostró en 2019 Con un vídeo que arrasó en las redes sociales En él la vemos en La Habana Improvisando un clásico cubano Pero esta no es la única vez Que Argentina ha tenido contacto con la música cubana Recientemente la UNUBEN se ha colaborado Con uno de los artistas más importantes de la isla Eliades Ochoa Es una artista para el mundo No es una artista para huelga Es Argentina del mundo Yo le digo la gigante argentina Ella se ríe porque le digo la gigante argentina Porque es verdad que es una gigante En todas las funciones del arte Este 2019 ha sido el año de Argentina La UNUBEN se acaba de ser madre Y su hijo Miguel ha venido a este mundo con un disco bajo el brazo El sexto en la carrera de la cantante Que se titula su primera navidad Los sueños de un niño Es la navidad El tiempo de luz El sueño de un niño A sus 35 años La UNUBEN se ya ha llevado la música de nuestra tierra por todo el mundo Y es que Argentina se ha convertido sin lugar a dudas En todo un referente del flamenco Para finalizar he elegido este tema Que hice por primera vez en un escenario Fue en Madrid en junio de 2017 En los teatros del canal Dentro del festival La Suma Flamenca Espero que hayáis disfrutado Y os mando un beso enorme Mucha fuerza y ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!